Nuevo, esto ya es viejo, aquí se hizo cambio en el sector tabacalero, se intentó hacer con cambio con otros cultivos, yendo a cultivos alternativos, como la tuna, la palta, el higo, la tuna, pero el cannabis no está mal, que sea un complemento más de producción, pero nosotros llevará su tiempo, yo con el mayor respeto le digo al gobernador que está bueno tener una mirada con otras producciones, pero los valles de los pericos aquí, por la extensión que tenemos, las tierras que cuenta cada finca, obviamente llevará su tiempo en hacer, cambiar a otra producción, pero eso no es de noche a la mañana, necesitas inversión, infraestructura, eso... ¿Dónde está preparado el sector? Mira, el sector siempre ha sido, estuvo atento a los cambios, pero todos los cambios que se hicieron hoy con nuevas producciones no fueron mal, no, no, el mercado que no sabemos en las producciones, es decir, dónde colocar en los... A ver, si miramos en el mapa, Jujuy está en una zona, en una provincia que somos limítrofe, y los puntos fuertes de venta en otras producciones, lo tenemos como Buenos Aires, Córdoba, Mar de Plata, o para el sur, y tenés un costo fijo de transporte, entonces, ya de entrada vos tenés que contar con un costo fijo y tener productos de primera o primicia, eso lo venimos sufriendo, o sea, eso no es que no produzca Jujuy, produce de todo, Jujuy es rico en microclima, pero bueno, hoy estamos con el tabaco, y la producción que hoy hemos hecho, fíjense ustedes, a las espaldas nuestras tenés todas esas instalaciones que ves, esas estufas que estás viendo, eso no es de un año, esto es una inversión de una vida de productores, es una inversión de hace rato, esa cooperativa, eso no es que nació de noche a la mañana, hay pioneros de ahí que pusieron ladrillo porque hubo necesidad, cuando no había ni siquiera ruta, aquí el gas, todo de los valles, los pericos, lo hizo el sector tabacalero, no nos olvidemos, o sea, tenemos, si hoy, yo creo que todo, que cada productor que hoy estamos viendo, de seguir con nuestra actividad, porque lo sabemos hacer y sabemos cómo hacerlo, no es que nos van a enseñar, el productor es muy hábil en ese aspecto, el productor es fuerte, aprendió mucho, tiene muchísimo aprendizaje de los viejos, o sea, con el mayor de los respetos. Yo te voy a decir, la parte política, yo, son tiempos políticos, que no son tiempos de campo, el campo es toda una vida en lo nuestro, el campo político, vos viste que cada cuatro años se cambia un gobernador y así sucesivamente, entonces yo puedo hablar alegremente de hacer un cambio, pero me gustaría saber que él me diga, el sucesor de él, a ver si nos va a seguir indicando el mismo camino, entonces yo, si comparto un cambio. ¿No es de un día para el otro? No, 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 para nada, no nos confundamos, no es de un día para otro, no es de un día para otro, todo lleva un proceso, todo lleva un tiempo, nos dice la experiencia, aquí no se trata de decir alegremente, no, mañana cambio, no es así. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!